¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy han pasado muchas cosas y tenemos que hablar de esto. Vamos a hablar de política y si no te interesa la política, quédate porque al final del video te voy a enseñar a crecer una barba. No es broma, dale like a este video desde ya. Vamos a empezar. Primero, tenemos que hablar de política porque esto es lo que ha estado pasando esta semana. Ha estado muy bueno, ha estado mejor que una novela. No puedes escribir esto, pero esto es lo que ha estado pasando en el mundo. Donald Trump dice, México va a pagar por el muro y lo vamos a construir en menos de un año. Peña Nieto dice, ni de pedo wey, nosotros no construimos nada. ¿No dijo así? O sea, se los estoy resumiendo en palabras que todos entendamos. Vamos a construir el muro. No, ni de pedo. Fuck you. Donald Trump dijo, claro que lo vamos a construir y claro que ustedes lo van a pagar. Peña Nieto dijo, pues yo cancelo mi visita a Estados Unidos. Fuck you again. Y en entrevista Donald Trump dijo, no, 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 tranquilo. Si lo van a pagar, el presidente tiene que decir eso. Él tiene que decir eso. Y Peña Nieto, fuck you again, twice. No, 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 no. La gente le empezó a aplaudir a Peña Nieto. Como que los mexicanos ahora sí dicen, a huevo, eso es lo que tienes que hacer. Otros políticos, otros partidos, muy bien. Peña Nieto, lo estás haciendo bien. ¿La gente se está poniendo detrás de Peña Nieto? ¿Peña Nieto está haciendo las cosas bien? A todo esto Donald Trump dijo que igual le ponen un 20% de impuesto a los productos de México para Estados Unidos. Lo cual es una tontería porque si me cobras un impuesto para yo pasar mis aguacates a Estados Unidos, pues nada más los aguacates van a costar 20% más y así pago el impuesto que me estás poniendo. Eventualmente, si deciden poner un impuesto a las cosas de México que van a Estados Unidos, los consumidores gringos van a tener que pagar esos impuestos. Los consumidores gringos van a tener que pagar por ese muro. La única forma que nadie lo ha mencionado, y espero que es porque nadie se haya dado cuenta, la única forma de pagar por ese muro, la única forma de hacer que México pague por ese muro, es si le ponen impuestos a las remesas. Lo cual creo que es ilegal, porque son movimientos de dinero que no tienen nada que ver con comercio. Pero si le ponen impuestos a las remesas que pasan de Estados Unidos a México, eventualmente se pagaría el muro, pero es una tontería, es una estupidez. Y sí, vamos a hablar ahora de esto, de Peña Nieto. ¿Peña Nieto está haciendo las cosas bien? Les voy a decir qué es lo que pasó. No sé si Peña Nieto cambió de asesor, no sé si contrataron a alguien más, no sé si estuvo viendo videos de YouTube o quiere ahora copiar a los YouTubers, pero Peña Nieto está sacando estos videítos. Cada que hay una crisis, saca un videíto que es como un mensaje a la nación y no sé quién lo escribe, pero Peña Nieto se está viendo firme, se está viendo bien. Cosa que me hubiera encantado haberlo visto hace 2, 3, 4 años. O sea, hubiera sido muy necesario y muy correcto de Peña Nieto haber sacado un video, así como está ahorita, un video firme hablando del problema después de lo de los 43. Hubiera sido correcto Peña Nieto hablando de la situación y de que lo vamos a arreglar después de lo del Chapo, pero no. No sé si cambió de asesor, pero ahorita Peña Nieto se está viendo bien y la gente se está poniendo detrás de Peña Nieto diciendo sí, presidente, yo lo apoyo, esto es correcto. Ahora, a mí algunas personas me dicen Jacobo Nostradamus porque puedo leer el futuro. Maldita sea, yo dije que esto iba a pasar hace un año. Y es porque, pues simplemente usé mi sentido común, pero igual y si puedo leer el futuro. ¿Quién sabe? Esto es un video que yo hice hace más de un año que se llama Y si Trump gana. Esto fue lo que dije hace un año. Siento que sería algo bueno, no es broma, algo bueno para nuestro país, México. Si llegara a ganar a Donald Trump, el gobierno mexicano no se vería tan mal. Imagínate, imagínate a Donald Trump que dice que quiere construir una pared entre México y Estados Unidos y que el gobierno mexicano lo va a pagar. Imagínate a Donald Trump diciéndole al presidente de México, Enrique Peña Nieto, tú vas a pagar esta pared. Y que Peña Nieto le digo, no, que Peña Nieto diga, el pueblo mexicano se respeta y cosas así que hagan que todos los mexicanos digan, a huevo, a huevo presiden... O sea, ¿sabes? Como que algo malo tiene que pasar para que todos los mexicanos digan, a huevo. Sí, porque no puede con sus propios méritos Peña Nieto sobresalir. No, el pueblo ha hablado y yo represento al pueblo y imagínate si es lo mejor que le podría pasar a Peña Nieto. Lo que no entiendes es cómo Donald Trump, según él, va a hacer que el pueblo mexicano pague por eso. Obviamente no lo va a lograr, obviamente eso es lo que no puedes. Así es, y es exactamente lo que está pasando en este momento. Peña Nieto le dice que no a Trump y todos nos ponemos detrás de Peña Nieto. Entonces, pues sí, es lo que está pasando. No sé quién está escribiendo los discursos ahora de Peña Nieto. No sé quién lo está grabando, pero están haciendo muy bien el trabajo ahí. Porque pues son mensajes a la nación que hacen que el presidente se vea firme y se vea correcto. Se me hace bien. Obviamente hay mucho que trabajar, pero estos mensajes a la nación se debieron haber hecho desde el día uno. Está bien, está bien empezar, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha estado pasando también. O sea, Peña Nieto se está viendo bien con los videítos, pero hay que ser honestos. Donald Trump en 4 o 5 días que lleva de presidente ha cumplido más promesas que Peña Nieto en 4 o 5 años. Trump llegó y desde el día uno está firmando órdenes ejecutivas y está diciendo se va a hacer esto y esto y esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué velocidad? ¿Qué mal que esté mal encaminado Donald Trump? Pero qué efectivo pelado. Igual necesitamos líderes así en México, así de nacionalistas que digan, güey, vamos a hacer que México funcione bien, vamos a hacer que todos salgamos adelante y que cumplan sus propuestas. O sea, Trump está mal encaminado, pero es un pelado muy efectivo. O sea, está desde el día uno está haciendo los cambios que prometió. Son cambios para mal, pero está haciendo los cambios que él prometió. La gente está obteniendo lo que recibió por su voto. ¡Wow! O sea, igual necesitamos políticos así en México, políticos que cumplan. Nada más. Es mi opinión. De ahí vamos a hablar de otras cosas que también llamaron mucho mi atención. ¿Qué tendría que ser la testosterona? O sea, hoy te voy a enseñar a crecer una barba. Y es que ha habido varios estudios que dicen qué es lo que puedes hacer para que tus niveles de testosterona suban. Jacobo, ¿qué es la testosterona? Hoy te voy a decir. La testosterona es lo que te hace hombre. La testosterona es lo que hace que tú te enojes. Es lo mismo que hace que tú a ti te salga barba. Es lo mismo que hace que tú a ti te salga pelo. Es lo mismo que te hace un maldito animal salvaje. ¿Ok? Hace que te enojes, pero también hace que salgan tus cosas, tus facciones masculinas. La testosterona hace que tú te veas hombre. ¿A qué voy con todo esto? Salió un estudio que dice que pues la gente que no se toca, la gente que no le jala el cuello al ganso por una semana, sus niveles de testosterona suben un 400%. Eso significa que si no te pones a jugar con Manuela, una semana empiezas a crecer barba de una forma más rápida. Si dejas de jugar solitario, si dejas de jugar solitario, si dejas de estar manejando con el palito, madres, igual y te puede empezar a crecer barba. Y digo esto porque hay mucha gente que dice, Jacobo ya compre mi, mi cremita. Jacobo ya fui con el güey para que me ponga. ¿Qué? 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 Nada más déjate ahí animal. Déjate ahí, déjate ahí, déjate. Y ya. Obviamente te va a salir barba, pero te vas a enojar por todo y igual y hasta te metes en una pelea. Pero no te preocupes, tienes barba, entonces se nivela un poquito. Pero sí, de eso es lo que tenía que hablar el día de hoy. Entonces, conecta las piezas. Si tú conoces a alguien que tiene ya veintitantos, que ya está peludón, pero que no puede crecer una barba bien, es porque no se deja ahí. Es porque no se deja andar manoseado. Pregúntale, pregúntale. Güey, ya deja de tocarte. Es que güey, no sé por qué no me crece la barba bien. Deja de manosearte animal. Deja de estarte moviendo ahí, güey. Es lo único, es la única razón por la cual tus niveles de testosterona están bajos. La pregunta del día de hoy se las tengo que hacer, amiguitos, porque ustedes son la audiencia. Ustedes deciden de qué tratan estos videos. Díganme, ¿les gusta que hable de política internacional, como lo que está pasando entre Estados Unidos y México? ¿O les gustaría que me enfocara en trips más locales, como nada más México? O sea, ¿internacional puede involucrar también a otros países? ¿Puede ser algo un poco más grande? ¿O puede ser nada más México? ¿O igual y dejo de hablar de política y me pongo a hablar de otras cosas? No sé, comenten aquí abajo qué es lo que les gustaría ver en este canal. Porque estoy viendo, no sé si han notado, estoy haciendo muchos cambios aquí. He estado hablando de política, he estado hablando de economía, estoy hablando de otras cosas. Pero no sé qué opinan ustedes. ¿Les gustaría esta clase de videos? ¿Les gustaría que cambiara un poco? Avísenme, avísenme. Y sí, eso sería todo por hoy. Espero tus comentarios acá abajo, los voy a estar leyendo. ¿A cómo te odio? No, no comentes. Nada más, ayúdame a hacer un mejor contenido. Ahora, a toda la gente que me comenta, no entiendo por qué no tienes más suscriptores. Vato, pues porque no compartes. Ayúdame, ayúdame a la raza. Por favor, mándenme ahorita. Agarren este video o el video que sea y pónganlo en su Facebook. Y comenten, este güey me cae muy bien, todos deberían suscribirse. Mándame el screenshot y te doy retweet. O te doy like, o te muevo tu post. Ayúdame, ayúdame. Mucha gente me comenta, no entiendo por qué no tienes un millón de suscriptores. Pues porque no comparten mis videos, raza. Eso es todo, eso es todo por hoy. Estoy muy enojado porque tengo demasiada testosterona. Uno que no se anda agarrando ahí. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver, suscribirse, comentar. Y sí, que tengas un excelente día. Y muchas gracias por esos likes y esas compartidas. Bye. Cáiganle a mi casa y hoy aprendí el cajón. Que se arme la camilla. Yo soy de Nuevo León. Cáiganle a mi casa y hoy aprendí el cajón. Que se arme la camilla.